Fueron dos personas lastimadas producto de una explosión de unos tubos que le estaban realizando unas pruebas hidráulicas. Esta empresa se dedica a eso, aparentemente según nos comentaban las personas lesionadas. ¿Cómo llegaron al dato? Según lo que nos comentaban las personas que deberían sufrir el incidente. ¿Pero hubo vecinos o algo que alertaron de esta situación o ellos mismos fueron los que llamaron por teléfono? En realidad compañeros de las personas estas llamaron al 911 y acudimos en conjunto con personal de bomberos y la gente de ambulancia. ¿Cómo estaban estas dos personas? Bien, tenían traumatismos, ambos tenían traumatismos en el abdomen y uno de ellos tenía un corte en el abdomen y cortes en las manos. ¿Fueron peligro? Según comentaba personal la ambulancia en el lugar, sí. ¿No es algo habitual, digamos? No, no, pero bueno, ellos estaban realizando ese trabajo, no sabemos muy bien lo que pasó, no somos profesionales en ese tema, así que fue lo que pasó en realidad. ¿Pero rápidamente se lo pudo socorrer? Sí, sí, fue rápidamente la asistencia de las personas.